¿Qué siente un vicioso de la lectura cuando lee? ¿Qué lo impulsa a no detenerse? La respuesta parece sencilla. Lo impulsa la felicidad de las palabras entrando por sus ojos, la electricidad de esas mismas palabras circulando por su sangre. Las palabras se iluminan cuando adquieren significado en las entrañas del lector, cuando resuenan, y estas sensaciones de iluminación y resonancia nos ayudan a entender quiénes somos en este mundo, qué vida es la nuestra y cómo se relaciona con la vida de los demás. Henry Miller se pregunta, ¿de qué sirven los libros si no nos hacen volver a la vida, si no consiguen hacernos beber en ella con más avidez? Al lector iluminado, el propio mundo parece hablarle. Gabriel Zahid, citado por Arguelles, dice, ¿Qué importa si uno no es culto, si está al día, si ha leído todos los libros? Lo que importa es cómo se anda, cómo se ve, cómo se actúa después de leer. Si la calle y las nubes y la existencia de los otros tiene algo que decirnos. Y para terminar con esta participación, quiero hacer una doble cita. Una es la que se refiere a un papiro egipcio de la dinastía XIX Ramsida. El hombre perece, su cuerpo se vuelve polvo, todos sus semejantes retornan a la tierra, pero el libro hará que su recuerdo sea transmitido de boca en boca. Y la otra es un dicho tzotzil, esta comunidad chiapaneca. Hacia el final del texto, la reportera Verónica Díaz pregunta a Marush Méndez, una de las artistas chiapanecas, ¿Qué representa para ella una publicación? Y la mujer responde. Hay un dicho tzotzil que reza. Una persona, una persona sabia, es aquella que tiene solamente libros en su corazón. Hola, bienvenida acá a Equipa. Sé que es su primera vez aquí en la ciudad, pero su tercera vez en Perú, ¿no? Como se indicó. Ahora, comenzar a preguntarle con las dos preguntas que usted se hizo en su propio libro, ¿no? ¿Qué siente una persona viciosa a la lectura cuando lee? ¿Qué siente usted cuando lee? Si el texto me atrapa, y esa es también una de las claves de la lectura, te sumerges tan profundamente que se te olvida todo. Es decir, te desconectas de la realidad. Y puedes permanecer horas y horas leyendo, y te olvidas incluso hasta de comer. Sí. Porque de verdad te sientes tan identificado, tan atraído, tan conectado con la historia, que se da esta suspensión de tu vida real para entrar a una vida distinta, a una vida como lector. Como decía yo, si te sientes compenetrado también con el personaje, con la situación, ser este juego de espejos, de reflejos, y todas estas razones te hacen sentir de algún modo muy pleno, porque sientes de verdad el mensaje, el poder de la palabra que se están transmitiendo. Y es un gozo, porque la lectura en realidad es un gozo, no puede ser un placer. Uno de los defectos de los programas oficiales es que vuelven la lectura a una obligación, y ahí tuercen lo que debería ser este... La lectura como camino, la lectura como camino, como placer, como encuentro. ¿Y cuáles son las lecturas o los libros que a usted lo han atrapado durante su vida, o libros que usted recuerde, que los he atrapado así y que tenga anécdotas con ellos? Recuerdo varios, recuerdo Rayuela de Julio Fortaza, Llano y Llama de Juan Rujo, obviamente Seño de Soledad de García Márquez. Recuerdo cuentos, ¿no?, de Borges, por ejemplo, que uno que se llama Ruinas Circulares que me hizo me hizo estremecer, ¿no? Por el... de historia, pero también por el final con que se resuelve el cuento. Pues hay muchos libros, ¿no? Sería largo citarte. Claro. Y referente a lo que es la lectura misma que usted estaba diciendo que tiene que atraparnos y todo eso, hay gente, digamos, que piensa que por leer libros, digamos, de autores clásicos ya es una persona muy culta, ¿no? Y digamos que de alguna manera discrimina a otras personas que también encuentran ese motor, ese gozo de leer, tal vez autores que... a ellos, a las personas que, bueno, creen, no sé, creen muy cultas, ¿no? Son simples o algo así, ¿no? Entonces, ¿usted está de acuerdo con esta discriminación o siempre la persona tiene que... cualquier libro, el que sea, siempre se tiene que sentir cómodo? Los libros clásicos, los que la convención, la tradición literaria llaman clásicos, pero son por razones de poder literario que hermana la trama, la obra. Es decir, no son clásicos por un capricho nominal, sino porque justamente generaciones de hombres lo han ido haciendo perdurar y lo han ido engrandeciendo. Pero quien lee un clásico no es más o mejor lector que uno que lee otro libro. En realidad, lo que importa es cuánto placer o qué tanto vas a cambiar a partir de la lectura de un libro. sea o no un clásico. Claro. Alguien puede leer un clásico y seguir siendo la misma persona de siempre. Alguien puede leer un libro importante que no sea un clásico y que lo transforme radicalmente y lo haga ver el mundo de una manera mejor y distinta. Una última pregunta es, tengo entendido que usted hace también lo que es poesía infantil, ¿no? ¿Cómo es que ustedes se inspiran a hacer poesía para niños? ¿Cuál es su motivación de hacer poesía exclusivamente para niños? Porque tuve hijos pequeños y quise escribirles y conectarlos con la lectura y contarles historias. Entonces, se dio esta iniciativa, ¿no? Ahora ya crecieron, pero pervivió en mí el deseo de escribir para niños. ¿Y cuántos libros para niños usted tiene? Tengo uno. Publicado uno solo. Pero tengo inédita novela para niños, tengo cuentos para niños inéditos. Espero haber publicado el próximo año. Esperamos también que los presente acá también. Pues me invitan. Encantado. Claro, ¿cómo nos lo vamos a invitar? Y bueno, pues yo invito a los lectores de Arequipa y de todo el peruaje que se den una vuelta por esta feria importante. Y es la quinta edición, me parece, ¿no? Pues acá encontrarán las historias, las ideas, las páginas abiertas para poder transformarse para bien.